Acoge en su interior una importante parte del patrimonio cultural e histórico de la región. El Museo Salcillo expone los pasos de la cofradía de nuestro padre Jesús y uno de los mejores velenes napolitanos del mundo. La consejera de Cultura, Esperanza Moreno, lo ha visitado hoy acompañada del director general de Bienes Culturales, Rafael Gómez, para conocer sus necesidades y también las iniciativas que están llevando a cabo. Son más de mil niños los que todos los años visitan este museo y seguir creando esa sinergia entre los más jóvenes, entre los niños, las edades más tempranas, porque está visto y comprobado que cuando se crea el germen del interés por la cultura, desde que son bien pequeños, luego de adultos consumiremos cultura. La consejera ha podido conocer de primera mano la labor que se realiza en este museo directamente a través de sus profesionales. Allí se administra el legado que nos dejó el gran imaginero murciano y se emplean las últimas técnicas disponibles para mantenerlo en las mejores condiciones. Ahora han comenzado un estudio de cada una de las piezas mediante técnicas muy avanzadas. Una iniciativa para que cualquier incidente o problema que pudiera surgir ahora o en el futuro con estas imágenes pudiera resolverse mediante una conservación desde el punto de vista analógico y tridimensional que se pudiera resolver cualquier deterioro que sufrieran las imágenes. Desde el museo solicitan además de colaboración para el mantenimiento de las piezas que alberga este lugar, también para acometer mejoras en el edificio. Bueno, esto que le dije a nosotros, me va a detener la cara de... ¡Gracias!